¿Qué es la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano? Integrada por universidades e instituciones de diversos países de América Latina, la cual es hoy en día una de las comunidades académicas más grandes de la región. Ilumno ofrece para los estudiantes presenciales y virtuales del Politécnico Gran Colombiano importantes oportunidades de movilidad estudiantil, experiencias internacionales con las instituciones de la red, aprendizaje de idiomas en más de 30 lenguas y la posibilidad de estudiar cursos y diplomados de doble titulación. Los invitamos a conocer la red del millón de posibilidades y ser parte desde ahora de la familia Gran Colombiana.